Tu puedes estar tranquilo Mi muchacho consentido, mi confidente, mi amigo, esposo y amante fiel Yo solo deseo cumplir contigo y con mi trabajo Y a donde quiera que viajo, tu vas conmigo también Tu puedes estar tranquilo Mi muchacho consentido, mi confidente, mi amigo, esposo y amante fiel Yo solo deseo cumplir contigo y con mi trabajo Y a donde quiera que viajo, tu vas conmigo también Te llevo dentro de mi, como los ríos a la espuma Como la noche a la luna, como el estero alboral Como el ato al caporal, como el chubasco a la lluvia Te llevo dentro de mi, como el arpa a los gordones El cuatro a los diapasones, como el joropo al corrio Así te llevo amor mío, corazón de corazones Tú puedes estar tranquilo Mi muchacho consentido, mi muchacho consentido Amo tu dulce sonrisa y jamás quiero verte triste Cuando tengo que partir Lo hago por un compromiso Son los gajes del oficio y eso tú ya lo aprendiste Nada me hace tan feliz como por un compromiso Volver a tu lado y cuantos enamorados Curarnos amor eterno En verano y en invierno nuestro amor será sagrado Y por este gran amor te juro que no te olvido Mi lucero preferido, mi manantial transparente No importa que yo me ausente, siempre eres mi consentido No importa que yo me ausente, siempre eres mi consentido Gracias por ver el video.